Luego de darse a conocer el caso de Brian Martínez Rojas, el recién nacido de casi un mes de edad, con epidermólisis, bullosa, enfermedad cutánea de transmisión genética, también conocida como piel de cristal o mariposa, que provoca la formación de ampollas en piel y mucosas ante el mínimo roce o traumatismo, su madre, la señora Gladys Martínez Rojas, pidió el apoyo a la ciudadanía en general, debido a que los cuidados y el riguroso tratamiento generan importantes costos. Al respecto, un grupo de instructores de Zumba certificados realizarán el próximo domingo 28 de junio a partir de las 11 horas, en el Paseo Juárez el Llano, una clase masiva, para recaudar fondos a favor de Brian Martínez. Ahorita nos estamos haciendo llamar para evitar confusiones, Zumba con causa. Afortunadamente nos han estado buscando bastante, porque la necesidad es grande y alguien lo tiene que hacer. El llamado ha sido bastante fuerte, porque todas las alumnas, personas que ya nos conocen, que siempre hemos estado apoyando, han estado ayudándonos mucho con las clases, acudiendo a clases, dándonos despensa. No somos asociación, simplemente somos unas personas con calidad humana y calidez, porque hemos visto la necesidad de muchas personitas que sí lo necesitan. Este próximo domingo también me gustaría ver a muchas personas que acudan a una clase de Zumba que se va a hacer a beneficio de este niño, que ya es el caso muy conocido, que tiene su pielecita muy frágil, muy débil, le dicen piel de mariposa. Además, los instructores señalaron que al término del evento harán la entrega inmediata a la madre del niño de piel de cristal o mariposa. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.